Una línea, si uno toca rock, toca rock y no toca música tropical, pues yo no estoy de acuerdo con que los grupos de rock se conviertan en orquestas tropicales, pero si está bien hecho y está bien que la música colombiana se tiende a mostrar con esa parte autóctona, con el rock, está muy bien, pero nosotros no queremos hacer eso. Bueno, a ustedes, ¿con quién les encantaría tocar, o sea, alternar dentro de un escenario? Pues no, no te sabría decir como un grupo específico, no. Pues nos gustaría mucho poder llegar lo más lejos posible, pero no sé, con uno de los grandes algún día podría ser. Bueno, ojalá que sea así, Juan Andrés, tenemos una llamada, muy buenas noches, ¿quién nos habla? Catalina. Catalina, ¿qué le quieres preguntar a Juan Andrés del grupo El Gueto? Bueno, usted es empírico o ha estudiado música, pues no estudia música. Bueno, muchísimas gracias y la respuesta. Soy muy empírico, o sea, yo aprendí a tocar guitarra solo y sí me han enseñado como bases y técnicas, pero no estudio música ni nada por el estilo, soy más empírico. Bueno, y dentro de los cuatro, todos estudian, ¿y qué estudian? Ah, bueno, o sea, mi baterista está en once, está terminando, el vocalista estudia música. Sí, todos se reparten. Bueno, aquí les tenemos nuestro ganador del día de hoy, el grupo El Gueto acaba de clasificar, por favor, un aplauso. Bueno, nos esperamos para el día de mañana, donde estaremos con muchos temas en vértigo y estaremos con el bicicruz. Así que, muy atentos, porque mañana tendremos mucho vértigo y mucha acción aquí en Vértigo. Chao y hasta mañana. Chao y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Sentir así lo que es lo que fui En la palabra no mágica de tu ser me consume sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Es una ansiedad De ser O no saber ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?